Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Semana, nos conectamos con ustedes en este siete de septiembre, día en el que Colombia jugará con Venezuela a las seis de la tarde, por supuesto, en semana.com y en todas nuestras redes sociales pueden estar pendientes de ese minuto a minuto. Y el tema de hoy, las corridas de toros, porque tuvimos a la senadora Esmeralda Hernández, autora de esta iniciativa que fue aprobada en segundo debate para prohibir las corridas de toros en Colombia, y ahora estamos con el senador Guido Echeverry para escuchar la otra cara de la moneda, porque hay mucha preocupación por esta iniciativa. Senador Echeverry, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Bien, buenos días, muy bien, muchas gracias. Pues un gusto tenerlo aquí en Semana, senador Echeverry, bueno, y entonces, ¿usted está de acuerdo o no con que se prohíban las corridas de toros en Colombia? Yo no estoy de acuerdo con que prohíban de manera tajante las corridas de toros. Creo que hay que eventualmente discutir una norma que atenúe las eventuales circunstancias de violencia en que se desarrollan estos eventos, más que prohibir. Lo que yo pensaría es que es muy importante que se considera la posibilidad de que se desarrolle una reglamentación que impida, por ejemplo, que los toros de casta puedan sufrir en el marco de una corrida. Este es un procedimiento que se ha optado en otros países del mundo y creo que en ese sentido le haría bien a los aficionados y a la propia fiesta brava realizar corridas sin maltratar al toro, lo que sería una mejor salida desde el punto de vista de la consideración cultural que tienen estos eventos para efectos de entrar, como le digo, a reglamentar esta actividad. Claro, senador, mire, uno en esta discusión, de hecho aquí en Semana hemos hecho varios debates sobre el asunto, uno entiende los argumentos de parte y parte, eso nadie lo puede discutir, pero lo que sí preocupa, según lo que han dicho incluso personas que, digámoslo así, les da igual las corridas de toro, es la prohibición. ¿Es bueno para un Estado que se entre en ese prohibicionismo? Porque es cierto que los taurinos, quienes gustan de la fiesta brava, pues son una minoría. Yo creo que no es bueno el prohibicionismo en nada y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de las drogas. En este caso concreto hay que atender circunstancias culturales, considerar que Colombia es un país muy plural, en donde este tipo de actividades, por ejemplo, tiene enormes años, tiene muchos años de tradición, tiene un gran arraigo. La propia Corte Constitucional ha dicho en reiteradas sentencias que hay que respetar, si se quiere, este arraigo cultural, sobre todo en sitios donde la fiesta de los toros tiene un gran contenido a lo largo de los años, como es el caso, por ejemplo, de Cali y de Manizales, en donde las corridas hacen parte de una tradición que, según la Corte, y yo estoy de acuerdo con eso, hay que respetar. Y sobre todo, senador, porque bueno, menciona usted Cali y Manizales, que son ferias anuales, diciembre y enero, y eventualmente en algunos municipios de Colombia, ya son muy pocos en donde se hacen estas corridas, entonces el número de estos espectáculos taurinos, pues tampoco es muy elevado. No, no es muy elevado, Diego, y la verdad es que, mire, yo pongo un ejemplo, en el año de 1910, la municipalidad de, o la autonomía de Cataluña, prohibió la fiesta de los toros. Esa prohibición la tumbó el Tribunal Supremo Constitucional y finalmente autorizándose como consecuencia de esa sentencia, la fiesta de los toros, la gente terminó por no ir. En este caso, esta es cierto, es una actividad que se está marchitando, hay todos los días menos afición por los toros, hay una actividad muy fuerte en contra de las corridas de toros, y esto ha hecho que la afición por los toros disminuya con el tiempo, de tal manera que más allá de prohibirlas, es generar una pedagogía que permita interiorizar los valores o no que tenga una corrida para que la gente asuma si quiere ir o no. En este caso, creo que no es conveniente el prohibicionismo, eso no llevaría a nada, y en ese sentido, es muy delicado que el Estado empiece a intervenir en temas que van de la cultura y que no tienen por qué ser reglamentados o regulados por una norma legal. En algún debate, senador, yo salí vaciado por un congresista del pacto histórico porque me dijo que no podía comparar las corridas de toros con los partidos de fútbol, pero es que uno de los argumentos para prohibir es que los menores de edad van a las corridas de toros y que eso los vuelve violentos. En aquel momento yo pregunté que entonces habría que prohibir la asistencia de los niños a los estadios, porque pues en los estadios se ve violencia, se ven golpes, de hecho hasta peleas a cuchillo se han visto y salí regañado por eso, pero entonces quiero preguntarle a ustedes, senador Echeverry, ese tema de que si los niños van a toros se vuelven violentos, ¿es verdad? Porque si fuera así habría muchas actividades que tendríamos que prohibir el ingreso de los niños. No, claro que no es verdad, Diego, la verdad es que no hay ningún estudio que sustente, por ejemplo, que el hecho de que alguien asista a una corrida de toros lo hace violento. De hecho, hay muchísimas más actividades deportivas o de otro tipo que se realizan en Colombia que generan más violencia que los toros. Los toros por lo general son actividades pacíficas, pintorescas, muy vistosas, de mucho contenido desde el punto de vista de la alegría que le otorgan a la gente. Hay, digamos, grandes exponentes de las letras, de la pintura, que han exaltado a lo largo del tiempo esta cultura o esta actividad. O sea que no hay ninguna razón para afirmar que en un país como Colombia, sobre todo, ir a una corrida de toros puede generar un germen de violencia en los niños que eventualmente asistan a esas corridas. Yo tengo el caso, por ejemplo, de mi nieta, quien ya había toros hace unos años, cuando tenía cinco o seis años, y ella simplemente no quiso estar ahí. Se salió a la la sacamos de la corrida de toros, pero no podemos decir. Porque no le gustó. Porque simplemente no le gustó, no se sintió cómoda, sintió que el espectáculo no le atraía, que eso no era para ella, y obviamente la sacamos de la corrida y no pasó nada. Claro. Senador, hay un tema polémico y es el de las donaciones que se hace al hospital de Manizales. Usted en la plenaria entregó una cifra, pero la senadora Esmeralda Hernández dice que eso no es cierto, que las donaciones no ascienden a más de setenta millones de pesos. Realmente, ¿cuál es la cifra, la donación que se hace cuando se hacen las corridas en Manizales, al hospital? Bueno, lo cierto es que yo tengo la certificación de la Corporación Taurina Manizales, que me dice que hay un derrame económico que en ocasiones supera los ocho mil, nueve mil millones de pesos, que van destinados a al sostenimiento y desarrollo de la actividad del Hospital Tivantil de Caldas de Manizales, que es el único hospital y especializado en atención pediátrica en el país. Aquí se realizan treinta y siete mil consultas al año, tres mil cirugías. Le sirve no solamente al entorno de Manizales y de Caldas, sino a toble de cafetero y a departamentos circunvecinos. Lo cierto es que el producto de la fiesta de los toros significa un volumen importante de recursos que superan en ocasiones los ocho mil, nueve mil millones de pesos que van destinados al sostenimiento y funcionamiento del hospitalito infantil de Manizales, que es una entidad, como le digo, especializada en materia de pediatra. Y en este caso me preguntaría qué es preferible mantener una diesta de los toros reglamentada o permitir que los niños de Manizales, de ley de cafetero y de buena parte del país se queden sin atención. Esa es una duda que por lo menos plantea un interrogante ético bastante complejo. Y por ejemplo, en este proyecto de ley que está avanzando, senador, ¿cómo se supliría esas donaciones? Es decir, esos recursos que recibe el hospital, ¿quién los asumiría? ¿El Estado? Los asumiría el Estado. Yo por eso, mi propuesta consistía en que se hiciera una transición para garantizar que en un futuro hubiera una sustitución de esos ingresos para efectos de que el hospital se quiera. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la sustitución de ingresos de muchas personas, mil personas que viven como consecuencia de las actividades que se generan a partir de la fecha de los toros. Hay mucha gente de Manizales, por ejemplo, que vive todo el año lo que vengan en este hospital, que es de ventas callejeras, la hotelquilla, todos estos temas, que es una situación importante en donde, por ejemplo, el año parado fue que eran más de 60 personas, lo que implica un gran de un gasto, una ocupación de hoteles y de restaurantes que es importante para Manizales y para Cali también en este caso. Tengo entendido, por lo que nos explicó la senadora Esmeralda Hernández, que habría un periodo de tres años para esa transición. Esa ayuda o esa reconversión económica para quienes viven de las actividades taurinas, ¿en qué consistirían? Es decir, si hay un torero colombiano, ¿qué lo pueden poner a hacer? ¿Un banderillero o un ganadero o quien tiene una actividad relacionada con la tauromaquia? ¿Cuál sería esa reconvención? Exactamente, Diego, mire, es que es muy abstracta la recomendación que le deja, que además no fue aprobada, en el sentido de que establezca una transición para efectos de garantizar que los ingresos que la gente deriva de la fiesta de los toros los puedan asegurar en el futuro. No hay una metodología, no hay un modelo que se pueda establecer para efectos de garantizar que eso efectivamente se haga y es donde queda la duda de si esa circunstancia se puede concretar o no y creo que es muy difícil porque no no existen ni términos ni ni existen tampoco mecanismos que permitan, por lo menos por ahora, asegurar efectivamente esa transición que es una un concepto más teórico para matarla que otra cosa. Sobre todo, senador, que uno no se imagina, digamos, quien gusta de los toros, de la tauromaquia y quien dedicó su su vida a ser torero, uno no se imagina, pues, qué actividad pudieran ofrecerle para que tuviera un sustento económico. Lo mismo con un ganadero de toros de lidia que por tradiciones familiares y todo se dedican a esta actividad. Uno pensaría que, pues, a priori uno no pensaría que otra actividad podrían desarrollar. Además, si se aprueba este proyecto de ley, senador, en su totalidad, pues uno pensaría que de tajo tendrían que sacrificar a todos estos toros de lidia, ¿no? Porque pues, ya qué se hacen con ellos. Exactamente. Uno de los argumentos centrales para efectos de defender la fiesta brava es que los toros de lidia, por su naturalidad, están destinados a eso, a investir. Lo más probable es que si desaparecen las corcillas de toros, también desaparezcan los toros de lidia. Como desaparece también la conservación del medio ambiente que se hace en las dehesas donde se cultivan, digamos, los toros de lidia. Estos son territorios ambientalmente muy sostenibles, son tierras en donde el toro habita un ambiente sano. O sea, que hay dos elementos según los cuales se podría decir que actuarían en contra de la naturaleza desde el punto de vista de la supervivencia del toro que nació para eso y desde el punto de vista del sostenimiento ambiental que constituye el espacio donde normalmente estos animales nacen y se crían. Sí. Senador, quedan dos debates en la Cámara de Representantes. ¿Usted cree que sí va a haber un ambiente político para aprobar esta iniciativa? Es que el debate, digamos que el desarrollo de estas discusiones, Diego, ha sido bastante complejo porque ha habido como una especie de vértigo de muchas personas por adelantar esta discusión y este proyecto se ha presentado en múltiples ocasiones a distintas comisiones. Yo, por ejemplo, he dicho que el hecho de que se haya iniciado esta discusión de este proyecto por la Comisión Sexta plantea serían dudas constitucionales y eso podría estar, digamos, poniendo en riesgo la exequibilidad de esta iniciativa. Hay varios proyectos en el camino. Hay uno, por ejemplo, que pretende reglamentar la Correa de los Toros, un poco regularla. No sabemos si en la Cámara avance más rápidamente ese proyecto, avance este. Esperemos que las discusiones se den de manera seria e informada para que finalmente tome la mejor decisión que le convenga al país y a la defensa de los animales y a la propia ética y estética de la Feria de los Toros. Pues veremos a ver qué ocurre. Finalmente, doctor Guido, usted fue gobernador del departamento de Caldas. ¿La gente está de acuerdo con que se prohíban las corridas de toros o está en un 50-50 o cómo está la cosa? En Manizales, por lo menos. No. En Manizales existe una gran afición taurina. Aquí muchas personas desde muy niñas han ido a las fiestas de los toros. Manizales, entre otras cosas, es de las ciudades menos violentas de Colombia, lo que significaría que no podemos decir que la fiesta de los toros es un nicho donde nace y se desarrolla la violencia. Aquí hay muchas personas aficionadas desde hace mucho tiempo. Uno puede decir que aquí la feria taurina tiene gran arroyo cultural y desde el punto de vista creo que las personas que no están de acuerdo son por lo menos un 60 o un 70 por ciento. Bueno, pues senador Guido Echeverry, gracias por haber estado con nosotros en semana, como les contábamos. También pueden buscar la entrevista de la senadora Esmeralda Hernández para que escuchen los argumentos de quienes están a favor de que se prohíban las corridas de toros en Colombia y en esta oportunidad tuvimos, hablamos con el senador Guido Echeverry, quien está en contra. Senador, muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted muchas gracias, Diego muy amable, por invitarme y un saludo para todas y todos. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ingresen a semana.com, allí todas las noticias de Colombia y el mundo. La cita con nosotros a través de nuestras redes sociales, que tengan un excelente día.